El miembro de BTS, Suga, es una persona realmente talentosa. Rara vez lo verás tener un horario libre ya que el hombre siempre está ocupado produciendo para la banda o fuera de BTS. Está Suga de BTS, el solista Auguste y el productor Min Jong-hee, todo en un solo hombre. Es un excelente rapero, letrista y productor. Por eso mismo, tiene muchos nombres y apodos. Suga y Auguste son sus alter egos, sus nombres oficiales. Pero hay algunos apodos lindos que le dan a R.M.I. Echa un vistazo a los más populares dados a Min Jong-hee y el significado detrás de ellos. Aquí vamos. A gusto de bueno, este no es un apodo que le hayan dado los fans. Auguste es el nombre oficial que usa Jong-hee cuando lanza su mixtape. Es Suga escrito al revés donde D.T. significa Ciudad de Daegu. Es su alter ego. Hasta ahora, ha lanzado dos mixtapes como Auguste. Min Pede, productor genio. Jong-hee es productor barra compositor de música a tiempo completo, ya que a menudo produce canciones para varios artistas de todo el mundo. Se llama Min Pede, y cada vez que sale su canción recién producida fuera de la banda, dice Prod. Suga de BTS. El más reciente es Dat Dat De Si, Prod. Suga de BTS. Actualmente es el productor más solicitado de la industria. Min Stradamus. Min Jong-hee más astrólogo Nostradamus hace en Min Stradamus. Hay un dicho entre los fanáticos, lo que Jong-hee quiere, Jong-hee lo obtiene. Número 1 en Billboard Hot 100, gira por estadios, actuación en solitario de BTS en los Grammy y más. Habla la existencia, y sus sueños se hacen realidad. Los fanáticos e incluso los miembros se refieren a él como el astrólogo del grupo. Azúcar. Suga es el nombre artístico oficial de Jong-hee. Significa escolta de tiro, que era su posición de baloncesto en la escuela secundaria. Pero también hay otra razón. El nombre también vino de su apariencia. Se ve un poco pálido y dulce como el azúcar. Por lo tanto, Suga. Lil Miau Miau. Este es un poco sorprendente dada la forma en que saca a relucir esa tecnología de la lengua en el escenario. Pero Suga es en realidad el miembro más tímido y dulce de BTS. La forma en que se pone nervioso al recibir cumplidos, se siente feliz mientras se toma de la mano y todos sus gestos son realmente lindos. A ARMY se le ocurrió el entrañable título de Lil Miau Miau para Jong-hee. Manos de Midas. PC, Mini Mini Culto, Twitter. Ese es el título que la industria de la música usa para Jong-hee, ya que cualquier canción con su nombre se convierte en un éxito. Las pistas que salgan de su Genius Lab serán geniales. Se dice que tiene las manos de Midas, ya que las canciones producidas por Min Pede son amadas por los fanáticos y rompen muchos récords. La mayoría de los títulos de Jong-hee son una oda a su talento como productor. En cuanto a su personalidad, existe una lista interminable de apodos entrañables que le han dado los fans. Responda con los no mencionados anteriormente.